Es importante que nosotros tenemos doctores y padres que cuidan para las mujeres embarazadas igualmente con el más mejor cuidado y con respeto. Yo tengo confianza que todos los doctores y padres hacen buen cuidado para nuestros pacientes. Yo quiero que todos los pacientes tengan una buena experiencia con cualquier persona que hiciera su parto. Es verdad que nosotros no podemos decir por seguro quién va a hacer su parto, pero una de mis responsabilidades es que yo sé que todas las personas que hicieron partos en nuestro grupo siguen el más mejor recomendaciones para cuidar para las mujeres y también traten a todos los pacientes con respeto. Yo soy un doctor de familia. Es importante para mí que yo pueda participar en todo el cuidado de la familia. Y una parte importante es la formación de la familia. Y una parte importante es la formación de la familia. Y una parte importante es la formación de la familia. Y una parte importante es la formación de la familia.